Las campanas y las campanas que miraba el puñal Pero sabés que ya no tengo una pena sin cuenta que va a ser Los recuerdos de la vida que goberna tu mamá La vida ha mirado en todo, se está tomando La vida no es para las estrellas, la estrella que no es la vida La vida no es para las estrellas, la estrella que goberna tu mamá La vida no es para las estrellas, la estrella que nunca me se verá La vida no es para las estrellas, la estrella que goberna tu mamá Por ella morirá, por ella la reina Por la que yo sufro La vida no es para las estrellas, la estrella que goberna tu mamá La vida no es para las estrellas, la estrella que goberna tu mamá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!